Una de las principales tendencias que va a haber en el año que viene en el apartado de los e-commerce es en cómo publicitar tu producto y usar a los influencers. Hasta ahora se estaban usando como una persona que tenía influencia sobre sus seguidores, pero esta promoción, esta publicidad que se quiere hacer de tu producto se tiene que hacer segmentada y de calidad. Sobre todo en marketing digital las marcas cada vez han cogido más consciencia de la importancia de la inversión tanto en marketing de contenidos como en marketing de influencers y está previsto que se inviertan 4.500 millones de dólares en 2017 en estas partidas. Así que yo creo que el cambio más importante quizá sea ese, la importancia que le están dando a las marcas a invertir en contar historias. Bueno, el sector del retail, el peligro que yo veo es la digitalización. En España todavía seguimos un poco la cola de la digitalización. Si hay 80 o 85% de las pequeñas empresas pymes todavía no se han puesto las pilas, no han digitalizado sus procesos y tampoco tienen portales digitales que permitan llegar a ese público que existe hoy en internet y que lógicamente está en auge y cada vez hay más. Yo creo que el problema más grande que está teniendo ahora mismo el e-commerce es que estaba ilusionando mucho el mundo del big data. El big data está haciendo que todo el mundo se centre en poder conocer lo máximo posible a su consumidor para poder darle el servicio, el producto más específico para él sin que ellos tengan que dar ninguna razón. Entonces yo creo que los problemas y las dificultades que va a tener el e-commerce en los futuros años va a ser poder conseguir recaudar toda esa información para poder darle a la persona el servicio mejor posible y saber cómo analizarlo y saber cómo organizarlo para tú poder usarlo de la manera más fuerte posible. El e-commerce pues cada vez tiene que ir aprendiendo más técnicas de retail tradicional porque al final lo que estamos haciendo no deja de ser mejorar la experiencia de compra del usuario y esa experiencia de compra da igual que el usuario esté a 100 kilómetros que a 1.000 que a 2.000. La experiencia de usuario, la prescripción, la usabilidad, la sensación de comodidad cuando es una tienda es la misma que cuando entras en un e-commerce. Nosotros queremos que la empresa que se va a adaptar bien al mercado y que va a conseguir sobre todo establecerse y permanecer en el tiempo es aquella que sepa combinar bien tanto los elementos y las herramientas que nos da el entorno on con sus inversiones, con combinar el entorno off que es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Una de las cosas que tenemos que conseguir es que se estabilicen o que se equilibren un poco más el mundo real o el mundo offline versus el mundo online. Es decir, que la gente pueda sentir un poquito más lo que está comprando desde una pantalla. Hay dos frases del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que a mí me gustan mucho que son que al final nuestra vida son nuestras elecciones y que cuando tú sales de una habitación lo que los demás dicen de ti eso es el valor que tú tienes como marca. Hoy nos hemos centrado en comercio electrónico y en las últimas tendencias y las conclusiones son que independientemente del crecimiento del comercio electrónico durante los últimos tres años, que es de un 20-25%, al final la experiencia como usuario en la tienda va a continuar. De hecho, entre los invitados hemos tenido retailers y también firmas de e-commerce de nueva creación, varias startups que han explicado su modelo de negocio. Otro tema que hemos tratado es la influencia de todas aquellas personas que trabajan en redes sociales, como pueden ser youtubers, instagramers y otros especialistas en otro tipo de redes sociales, que han explicado el crecimiento que experimenta una marca cuando utilizan sus servicios. Como conclusión, la omnicanalidad es el futuro, tanto para el negocio de comercio tradicional como para cualquier industria dedicada a la venta al público en general.